La prensa reunida y mucha expectación en la sede de los socialdemócratas en Berlín. Tras muchas especulaciones, todos esperan conocer la decisión de las bases del SPD 160 días después de las elecciones alemanas. Pero el estado de ánimo en el seno del partido es reservado, después de anunciar el resultado. 239.604 miembros del SPD votaron a favor y 129.329 en contra del acuerdo. Esto equivale a una aprobación del 66,02% de los votos emitidos. Sin aplausos, sin ovaciones y un líder cauteloso que luchó muy duro por este sí. Esta decisión no fue fácil para el SPD. En las últimas semanas hemos discutido de manera abierta y muy transparente los resultados del acuerdo de coalición. Fueron debates importantes y emocionantes en los que participaron activamente muchos miembros del SPD. El resultado de la consulta no es exactamente motivo para festejar. Los líderes socialdemócratas saben que a muchos miembros les costó tomar esta decisión, temiendo que el SPD quede totalmente marginado en otra gran colisión. El líder de las juventudes del SPD, Kevin Kühnert, vuelve al foco de atención. Se convirtió en la cara visible de la resistencia en contra de una gran coalición y pese a su decepción, es conciliatorio. Es un voto democrático y por supuesto aceptamos este resultado. No somos malos perdedores e intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Andrea Nález está contenta con el resultado, pero no quiere desvelar los nombres al frente de los seis ministerios adjudicados. ¿Cuándo anunciará las carteras del SPD? Pronto. ¿El lunes? ¿En una semana? ¿Quizás antes? Pronto. ¿Dónde está mi auto? ¿Cómo se sienten los alemanes? Muchos simplemente están contentos ante la formación de gobierno. Hemos estado en un periodo de estancamiento, también en el área económica. Creo que ahora hay seguridad y pronto avanzaremos en muchas áreas. No sé si es bueno para el SPD, pero ¿cuánto más debería prolongarse esto? Han pasado meses. Se hacen lo que prometieron con mucho gusto, de lo contrario habría nuevas elecciones. ¿De qué nos hubiera servido eso ahora? Está previsto que Angela Merkel vuelva a ser investida como canciller este mismo mes. Ahora sí, con mayor certeza, la gran coalición está de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.